Amigos, es la camioneta de mis padres. Encuentran la camioneta de Ema y Santiago, pareja que desapareció en Veracruz. La pintaron de blanco. A casi un mes de que se reportó la desaparición de un matrimonio de Veracruz, al salir a vender una camioneta, Rebeca Rodríguez, hija de la pareja, informó que encontraron el vehículo, pero con modificaciones y sin rastro de sus padres, Ema Lucía Vandala Herrera y Santiago Rodríguez Navarro. La pareja fue vista por última vez el pasado 8 de abril en Pozarrica, Veracruz, cuando se dirigían con el supuesto comprador de la camioneta negra que tenían a la venta. Salieron a mostrar una camioneta en venta a una persona que les llamó por teléfono y ya no regresaron. Se les solicita su apoyo con cualquier información, indicó Rebeca en redes sociales tras la desaparición de sus padres. Ahora, de acuerdo con la última publicación de Rebeca, la camioneta Nissan Negra ya fue hallada por las autoridades, pero pintada de blanco. Es nuestra camioneta. Pudimos saber porque tenemos la llave y de esa forma pudimos averiguar que realmente es la camioneta de mis padres. Dijo la joven a través de un video. Asimismo mostró el momento en que una grúa sube la camioneta blanca para remolcarla y continuar con las investigaciones, pues hasta el momento se desconoce el paradero de Emma y Santiago.